¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes yo en lo personal yo no quería grabarles a los artistas perdón no quería grabarles a los compositores porque hay mucho problema que hay que las regalías hay que quien la compuso hay que esto si ven como varias canciones que yo he grabado y que a veces son de otros compositores y los otros compositores salen por ahí a decir que la canción es de ellos que ellos son los compositores que la canción pegó por ellos y uno es el que las hace pegar si me entiendes y yo no quería todo ese relajo todo ese problema pero en este caso las canciones van a estar registradas en mi editora ¿verdad? y ahí a mí no me van a poder quitar nada de nada todo lo que está registrado y todo lo que está escrito en un papel o con un notario con lo que sea ahí se va a quedar nadie va a poder hacer ni una ni un nada nada malo entonces esa es la oportunidad para todos los que componen para todos los que están empezando yo ahorita voy a entrar ya todas las desde la otra semana que viene que es el lunes empiezo a grabar la primera canción el primer corrido temas de todos pero vamos a escoger los mejores temas ¿ok? no puedo grabar lo que sea no me manden canciones que no estén tan chidas no me las manden nada más por mandármelas que a ver si se las grabo mándenme lo mejorcito que tengan las canciones más chidas los corridos más chidos si es que quieren que les grabe algo ¿ok? porque soy bien delicado en ese aspecto en esa en esa forma de que yo no voy a grabar cualquier tema yo también compongo montones de canciones y no por eso voy a ir mañana a grabar todas las que tengo no pero si no están tan chidas ¿por qué las voy a grabar? voy a perder mi tiempo necesito grabar y escoger lo que voy a grabar bien escogidito ¿ok? y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona? aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!